Ahí van a rematar Ahí van a rematar Nice Increíble como están sincronizados Todos al mismo tiempo Aquí está Claudio viendo... Los Cuerpos Los Cuerpos Los Cuerpos Tengues No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí está Raúl y... ¿Cómo te llamas otra vez? Claudio ! Claudio, Claudio, Claudio Y soy de Argentina soy de La Caquita de Buenos Aires Bye... ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, hay más uno que no se servirá! ¡Öh! ¡Oh, yeah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!